Otra semana más que dejamos atrás, y mientras tanto, la 3.23 está un poquito más cerca. Ya ha alcanzado la oleada 3 y parece que Zig se plantea su salida en live, posiblemente para la semana que viene. Vamos a hablar de esto y de otras cosillas que han pasado, como siempre aquí, directos al grano. Bienvenidos a este humilde rinconcito de internet. Como decía, la 3.23 ya está en oleada 3, tal y como preveíamos la semana pasada. Parece ser que con los parches que llegaron a lo largo de la semana, la cosa poquito a poco ha ido pintando bastante mejor que como cuando empezó la semana. Yo he pasado unas buenas horas de juego con ella, la verdad. La cosa, como digo, no pintaba muy bien a inicios de semana, pero poco a poco parece que va andando con la tecla y la cosa ha mejorado mucho, al menos hasta este fin de semana. Como decía, los parches se han ido sucediendo a diario a lo largo de la semana, introduciendo muchos ajustes dedicados a mejorar principalmente el rendimiento del servidor, mejoras al renderizar lo de Vulkan y un largo etcétera de cosas. También, como no, a atacar los enormes delays que había a la hora de realizar alguna acción. Como os digo, la cosa ha mejorado muchísimo. Pero eso sí, parece ser que este fin de semana pusieron a prueba la 3.23 con la Xenoclita activada y esto ha empezado a causar muchísimos problemas. Así que a Zig todavía le queda un largo trabajo por delante si quiere sacar este parche estable. Al menos si lo quieren sacar con la Xenoclita activada, que ya veremos ahí qué pasa. El caso es que parece que Zig, como comentaba, es posible que saque al Live la 3.23 la semana que viene. Tal y como Jared ha comentado en el Star Citizen Live de esta semana, que en un ratito lo veremos, por cierto. Pero vamos, no se les ve muy seguros. Y no sería de extrañar que al final esto ocurriera un poco más tarde. La Invictus, el caso es que se está echando encima y el tiempo apremia. Yo la verdad es que por como vi que funcionaba el parche el jueves y el viernes estaba super ilusionado y contento. Pero ahora viendo lo que está pasando a la que han activado la Xenoclita, no sé. Ya uno, como es lógico, no se atreve a decir el parche va a ir bien. Puede pasar lo que sea. Directamente el parche puede estar funcionando bien en el EPTU, luego pasar al Live y por el aluvión de gente que se mete, acaba por romperse todo. Así que bueno, espero equivocarme, pero tal vez tengamos unos días iniciales de Live bastante accidentados. Ya veremos qué pasa. Star Citizen, y aunque suene cansino, adolece de lo mismo de siempre, la saturación de los servidores. Directamente es que no pueden con todo lo que les intentan meter. Y a la que añaden un evento tipo Xenothred o cualquier cosa, pues peta todo. La 322 es un parche que creo que ha funcionado bastante bien. Y ahora con todo lo que viene en la 323, pues la verdad es que amenaza esa estabilidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ojalá y si sale la semana que viene pueda venir y deciros, me equivoqué. Funcionó todo estupendamente, pero creo que no va a ser fácil. Al menos espero que las primeras semanas dejen el tema tranquilo, no metan la Xenothred y podamos tener una Invictus sin muchos problemas, y luego ya veremos qué pasa. Star Citizen necesita el server meshing como el comer, que tampoco será fácil implementar. Pero cuando esté, esperemos que los problemas de saturación de los servidores empiecen a quedarse atrás. En el E7 Star Citizen nos hablaron de los cambios que van a venir a Arena Commander en la próxima 323, el cual también va a recibir cierto grado de cariño. Por un lado las carreras, con 5 nuevas pistas, una en ArcCorp alrededor de Area 18, el circuito Kaplan en Horizon, Doom Derby en Horizon también, otro circuito a las afueras de Lorville y otro en el punto de salto a Pyro, en el cual parece que se podrán usar ambos modos maestros de vuelo. Y también se ha habilitado el mapa de Mind Slamming de Jela para ser usado para cualquier mapa de Dogfight. El cambio más importante llega a los modos experimentales, y de la mano de la ingeniería, la cual va a tener tres modos. Duelo entre dos Hércules, uno versus seis, en el que el Hércules se enfrentará a seis Gladius y un Free Fly. En el primer modo de todos, el de duelo, como decía, se enfrentarían dos Hércules a dos, pero controladas por jugadores, lo que sería una tripulación ideal de seis personas por Hércules, y como no, el objetivo pues será destruirse la una a la otra. Con la diferencia de que en esta ocasión, tanto para este como para el resto de modos, pues estarán las tripulaciones de las Hércules intentando arreglar los daños internos para alargar la vida de su nave. El objetivo de estos test es ver el Time to Kill de las naves y hacer los ajustes pertinentes para llegar al punto al que quieren llegar. Ver cómo se comportan las tripulaciones y testear la vida de los componentes y los fusibles que hay localizados en los relays. El segundo modo era el de una Hércules contra seis Gladius. Las condiciones de testeo, como es lógico en este sentido, son muy distintas a la anterior, ya que se pretende testear lo mismo pero recibiendo distintos ataques de diferentes objetivos. Con la diferencia, además, de que quieren observar cómo repercute todo esto en los diferentes tamaños de las armas y las configuraciones que hay de naves. Configuraciones que, en caso de la Hércules, estaría equipada con full armas de energía y por parte de las Gladius, además, habría armas balísticas, añadiendo para la ocasión incluso cierto nivel de penetración de escudo a las armas de energía. El objetivo es ver la diferencia de supervivencia de las A2 en ambos escenarios. Por otro lado, nos queda el tercer modo, que es el de vuelo libre y sería, pues, para poder sacar cualquier nave disponible y ver por nosotros mismos, con más calma, cómo repercuten todas las cosas de la gestión de la nave. En todos los modos, podremos apagar y encender ítens de la nave, reparar los daños a sus componentes o gestionar la energía para, por ejemplo, poder ver cómo funciona el consumo y recarga de baterías en la gestión de la nave. El objetivo de estos testdeos es, como nos dicen y repiten, es no solo observar lo que cuesta destruir una nave. Más que la nave principalmente quieren fijarse en los componentes. Hay que indicar que esto no va a ser el bucle completo de juego de ingeniería que vamos a tener. Todavía falta una gestión mucho más amplia de la energía, la refrigeración, soporte vital, etcétera, etcétera. Esto de momento es solo para probar el daño y cómo reaccionamos nosotros a esos daños. Pero Arena Commander no solo traerá estas cosas nuevas. También trae algo muy importante, como son los Custom Lobbies, es decir, poder organizar partidas privadas, algo que perdimos hace mucho tiempo y que finalmente lo vamos a recuperar. También se va a añadir la voz a Arena Commander y se estrena la nueva tecnología de streaming, que básicamente es poder reproducir cualquier localización del universo persistente en Arena Commander, siendo la pista nueva de carreras de Lorville la primera en llegar gracias a esto. Además de todo, y como curiosidad, el personaje con el que juguemos en el universo persistente también lo podremos usar en Arena Commander. También parece que hay cambios en el Pirate Swarm, en el que han sustituido la Javelin por un par de Idris, y en Gun Rush, en el que han trabajado codo con codo con el equipo de armas para traer un pase de balanceo, añadiendo múltiples listas de armas, las cuales podrán activar y desactivar a lo largo del parche. Algo que también va a llegar es un par de logros nuevos para poder conseguir. Uno se conseguirá si se llega a la oleada 25 de Vanduul Swarm infinito, y otra que se llama 99 Test Squadron, que nos darán si jugamos a cada modo experimental disponible. Así que estas son las cosas que van a llegar a Arena Commander para la 3.23. No solo está el contenido del universo persistente, sino que también está esto. Poder volver a hacer partidas privadas está genial, y está claro que va a servir de cocina para la gestión de recursos y la ingeniería, al igual que ya pasó con los Master Modes, para al final acabar teniendo esto en el PU. En el Star Citizen Live vinieron a contestar preguntas de la comunidad varios integrantes de los equipos que han estado trabajando en el Star Map, el sistema de iteración, en general la interfaz de usuario del juego. Y resumiendo el programa pudimos sacar en claro lo siguiente. Actualmente están trabajando en distintos ajustes de zoom para el Star Map para según qué situaciones, es decir, podríamos ver el Star Map directamente si abrimos el mapa sentados en el asiento del piloto o el mapa de interiores si estamos de pie. El objetivo es que los marcadores que hagamos en el mapa persistan sesión tras sesión. Hay ciertos aspectos técnicos a tratar sobre esto cuando esté el server meshing, pero definitivamente es algo que va a ocurrir, y podremos añadir marcadores tanto en interiores como en el espacio. Además, estos marcadores en algún momento, ojo, se podrán compartir con amigos o incluso poder venderlos. Esto básicamente formará parte del tercero de exploración, casi seguro. Actualmente están trabajando en la función de las pantallas multifunción para las ayudas al aterrizaje, que será una especie de radar que mostrará el terreno que hay debajo nuestro y alrededor. El efecto holográfico de la interfaz está así porque es futurista, pero eso no tiene que estar reñido con que sea legible, así que por ello están haciendo correcciones gráficas, ajustes de color y ordenación de nombres en la lista de puntos de interés. Se está trabajando en otras aplicaciones del movilash, como por ejemplo en un Snacks totalmente renovado, e incluso en una aplicación dedicada para nuestra organización. Mola, al fin empiezan a decir cosas de funciones in-game sobre las organizaciones. Parece que en algún momento se actualizará la animación con la que se abre el movilash, que la de ahora es muy vieja y dicen que es muy lenta. Para favorecer a las personas que usan pantalla panorámica se ha añadido un slider para ajustar la posición de la interfaz del visor. Y en algún momento llegará la personalización de la interfaz del visor y de la lente, pero por ahora se están centrando en hacer la interfaz bien y desde ahí ya empezarán a plantearse otras cosas. Yared, para terminar, nos comenta, como decía un poquito al principio yo, que no sabe bien la programación de la semana que viene, ya que dependerá si está la 3.23 Alive o no. Así que, repito, como os decía, Zig se plantea la salida del parche para la semana que viene. Veremos a ver qué pasa. ¿Y el sneak peek de la semana? ¿Un extintor en una instalación de tierra? Hmm, parece que habrá incendios más allá de solo en las naves, parece. ¿Qué opináis? Y nada, hasta aquí el mini resumen de esta semana. Veremos a ver si sale el live de la 3.23 esta semana que viene. Y veremos sobre todo cómo sale. Aprovecho para comentaros de que es posible que no pueda subir ningún vídeo la semana que viene. Si no es esta semana será pronto, pero el caso es que quiero formatear el PC. Me está funcionando regular últimamente y no me extrañaría que acabe teniendo una o dos semanas incluso en las que me quedo offline. Pero bueno, si es así ya avisaré con alguna publicación, tweet o algo. Y nada, yo por ahora me despido. Hasta la semana que viene, en teoría. O hasta pronto. Cuidaos mucho. Larga vida y prosperidad. ¡Gracias! 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 Gracias.